hola a mis amigos y amigas cómo están bueno estamos en otro programa más de esto que se llama el arcano del día mi nombre es melody landon estoy transmitiendo desde buenos aires argentina de un partido llamado general san martín y dentro de ese partido hay una localidad llamada san andrés ahí vivo yo en san andrés bueno como siempre les voy a comentar el arcano del día que no tan solo es el arcano del día no que también estamos haciendo ángeles numerología algunos tips y hoy vamos a hacer una cosa distinta lo que vamos a hacer es juntar algunas cositas positivas que tenemos que encontrar en nosotros mismos ya te voy a contar ya te voy a contar primero que nada dejame decirte que el arcano del día de hoy es el 7 de oros el 7 de oros representa detenerse para que mires a tu alrededor y puedas apreciar lo que creaste también se puede decir que simboliza como la necesidad de que tengas que revisar periódicamente tu progreso lo que lograste y lo que todavía estás trabajando para más logros tal vez el camino no te fue fácil y que el trabajo o a esa meta donde vos querés llegar todavía no haya llegado el trabajo aún no haya terminado pero vos sabés que esos cimientos están firmemente arraigados o sea que el 7 de oros lo que te está recordando es que dejes de ignorar o minimizar tus logros no minimices tus logros te está diciendo el 7 de oros contame vos te detenés a mirar a tu alrededor y apreciar todo lo que creaste y por lo que trabajaste alguna vez escribiste tus logros para ver cuánto hiciste en la portada del podcast te voy a dejar la carta del 7 de oros y vas a ver que su nombre que se está tomando como un descanso no de de los campos que él cuidadosamente cultivó capaz que los campos no están listos todavía para la cosecha pero él observa el trabajo que hizo así con mucho orgullo como tiene que ser lo hizo él mismo y entonces que ven los resultados que él creó ojo que no es un maníaco maníaco delego él es porque mira la ropa que tiene no tiene nada de egocéntrico pero tiene como decirte un sentido saludable de autoestima y el sentido saludable de autoestima sólo se engendra con el trabajo duro y acá viene el trabajo que vamos a hacer prepara una lapicera y un papel que venimos con el trabajo que vas a tener que hacer si querés obviamente pero te recomiendo que lo hagas el trabajo que te pido que hagas que te sugiero que hagas es éste escribir cinco resultados positivos en la vida por lo que luchaste duro cinco cosas a la que es a las que podrías haber renunciado si hubieras tomado el camino más fácil cinco cosas que demostraron que realmente podés hacerlo cinco cosas que demostraron que podés perseverar y de qué logros estás más orgulloso o más orgullosa tomate tu tiempo si tomate tu tiempo y pensarlo cuando tengas hecha tu lista vas a mirar los elementos de la lista como como si los estuviera viendo por primera vez y recordar la fase de tu vida antes de lograr esto o sea pensá cómo era tu vida entonces qué qué adversidad superaste para llegar a este punto pregúntate fue difícil no rendirse y por favor sentíte orgulloso sentíte orgullosa de cada elemento de tu lista y agradece agradece a tu cuerpo por no rendirse y a tu mente por no romperse a tu corazón agradecele por enmendarse a tu espíritu por levantarte sobre cualquier obstáculo que que hayas tenido esto es lo que hiciste y tu yo necesita ser agradecido por ello para lograr más más positividad en tu vida tenés que ver y apreciar claramente lo que ya manifestaste podés lograr cualquier resultado positivo que vos desees para tu futuro como solo mira tu lista y vas a poder lograr cualquier resultado positivo que desees de ahora en más para tu futuro bueno esto es todo por hoy comentame en serio comentarme si hiciste o si vas a hacer este ejercicio mi nombre es Melody Landon sabes que podés encontrarme desde cualquier lugar del mundo en el más 54 11 23 86 27 09 y podés encontrarme en las redes como tarot land on forest tarot del bosque y si querés escucharme bueno por eso y melando siempre estamos por ahí dando una vueltita lo encontrás en cualquier red como fm landon o en www.fmlandon.com nos encontramos mañana vas a hacer este ejercicio dale anímate y contame y como siempre como siempre seguí donando sonrisas seguí sonriendo i hé jajaja Awww